Oremos, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en Ti he puesto mi confianza. Señor, oh Padre bueno y misericordioso, hoy, en este momento, amado Dios, Dios, nos presentamos ante Ti en el nombre de Jesús, como lo hacía el Rey David, oh Dios eterno y glorioso Señor, a través de la oración. Padre glorioso Señor, nos presentamos ante Ti, como nuestro Señor Jesucristo lo hacía, a través de la oración, cuando se iba a solas a hablar contigo, aquí estamos hoy ante Ti nosotros, Señor, para hablar contigo, a través de la oración, amado Padre, en el nombre de Jesús, y desde ya dándote gracias, porque aquí hemos recibido a nuestro Señor Jesús, y aunque por ahora no le vemos, creemos verdaderamente que está aquí en medio de nosotros, y esa es la fe, la absoluta convicción de creer en las cosas que no vemos, Padre, y te damos gracias porque Tú nos permites creer. Señor, aquí estoy yo, arrepentido, Señor, de haberte faltado, confiando en un amor único y misericordioso como el Tuyo, y presentándote en mi corazón arrepentido, un corazón contrito con deseos de ser transformado, hoy ante Ti, confío Señor que me escuchas, y confío en que me perdonas, y confío en que me guiarás, por esos caminos que llevan a la luz, a la verdad, a la vida. Ponga atención en este día a mi súplica, amado Padre, respóndeme, pues yo sé y creo que Tú eres un juez justo y fiel, indigno soy yo Señor, que no merezco Tu amor y sin embargo me amas, y por ese amor con que Tú me amas, Padre, yo te pido transforma mi corazón, Padre, yo te pido ven y obra grandemente, te abro mi Dios, mi corazón, te doy el permiso para que penetres, y saca todo lo que me aparta del amor, saca todo lo que me encierra en soledad, saca todo lo que me encierra en tristeza, en depresión, en angustias, en miedos, en desconfianza, saca todo lo que infecta mi paz y mi relación contigo Señor, clávalo, sánalo, purifica el odio, y comencemos de nuevo, y muéstrame el camino, y lléname de Tu amor, sana las heridas de mi pasado, sana el dolor que vivo hoy, Padre, enséñame cómo hacerlo, hoy te clamo, ayúdame, a perdonar, amar, a aceptar que mi hermano puede equivocarse, y que yo también, y que quizás yo tampoco pedí perdón, y que tengo que hacerlo, Padre, ayúdame, e inspírame, dame esa humildad que no tengo, y permíteme ver mis errores, permíteme ver cuando te fallo, permíteme ver cuando me engaño, y permíteme ver cuando me porto mal con mi prójimo, de la manera que sea, permíteme ver cuando no soy justo, mi Dios, porque yo no quiero perder esa vida nueva, Padre, aquí estoy yo, manchado e indigno, porque nuestro Señor dijo, lance la primera piedra, aquel que se sienta libre de pecado, y así estamos en nuestros días, Señor, míranos con compasión, ten compasión de nosotros, como has tenido con muchos, que ya han muerto, y que están hoy en tu presencia, y recuerda a nuestros seres amados allá, y ten misericordia de ellos, y llévalos, te pedimos a gozar de esa gloria nueva, Señor, y ayúdanos, a hacer obras de misericordia en este mundo, muéstranos tú el camino, para que te agrade, Señor, y agradecerte, Señor, mírame con compasión, cuando me encuentro deprimido, cuando tengo turbado el corazón, cuando pierdo la alegría, cuando no me quiero levantar, Señor, de la caída, cuando no quiero aceptar, Señor, una traición, una pena, un dolor, un sufrimiento, también me estoy negando a ti, a creer que, que tú me amas, y que me esperas un día en el cielo, y que, me ayudas tú, oh Dios mío, a comprender, que el dolor, y la pena, y el sufrimiento, son el fruto del pecado, que nos arrastra, y que nos llevó a la muerte, oh Jesús, hoy, ante tu poder soberano, me postro, y te doy gracias, porque nos has devuelto, la gran alegría, y la gran esperanza, de una vida nueva, y eterna, donde vive Dios, donde estás tú, al lado de nuestro Padre, Señor Jesús, ayúdanos a llegar allí, y ayúdanos a poder transformar, todo lo que estamos haciendo mal, y por eso te pedimos, ayúdanos a darnos cuenta, para que podamos rectificar, para que podamos creer, en esa vida verdadera, y nueva, que ya no será en carne, sino que seremos como ángeles, Padre, ayúdanos, Señor, triste me pongo, cuando, recuerdo, de tiempos pasados, quizás, que por mis errores, perdí familias, perdí amigos, perdí amores, perdí respeto, y te veo, Señor, Jesús, y pienso, en todo lo que aceptaste, para entonces, darnos, la oportunidad, de descubrir, el perdón, de nuestro Padre, y nos has devuelto, la vida, con la resurrección, hacia ti, mi Señor, hortiendo las manos, sediento de ti, cual tierra seca, cual animal, sediento, después de una carga, Señor, árido, está mi corazón, Señor, llénalo de amor, árida y vacía, está mi vida, llénala de ti, mis necesidades, son grandes, Señor, y tú bien, las conoces, mira lo que más me hace falta, Padre, y ten misericordia de mí, y ayúdame, ayúdame a enmendar mi culpa, enséñame a amar, yo te quiero pedir, por aquellos que no, no quieren entregar tu corazón a ti, por los que no tienen tiempo, para ti, Señor, yo te quiero pedir, ante todo por ellos, perdónalos, Padre, y regálales también a ellos, la oportunidad, de que te conozcan, de que vives, verdaderamente, y que nos escuchas, postrados, ante ti, Señor, te reconocemos, como Dios del amor, Dios de la vida, hacia ti, tiendo mis manos, Señor, para aclamar misericordia, porque, contra ti, he pecado, Señor, he cometido delito, y estoy arrepentido, no me niegues, tu ayuda, pues, ya se me acaba el aliento, respóndeme, oh Señor, respóndeme, no demores, no quiero perecer, Señor, ven y sana, y transforma este corazón, porque si no vienes, entonces, seré como los muertos, oh Dios, al comenzar cada nuevo día, hazme saber de tu amor, porque en ti, amado Padre, he puesto toda mi confianza, y permíteme agradecerte, cuando abro mis ojos, porque tengo la oportunidad, de un nuevo día, en el que quizás, sea el día, en que me arrepienta, y te conozca, y te acepte, y vuelva la esperanza, Señor, a pesar de la pena, y el dolor, que el pecado, ha traído a nuestras vidas, porque en ti, he puesto mi confianza, Señor, doblo rodilla, porque eres mi Dios, y te reconozco, yo te ruego, Señor, postrado ante ti, ante tu presencia, Jesús, ante el santo nombre, de Dios Padre, hazme saber, cuál debe ser, mi conducta correcta, ayúdame a preguntarme, y muéstrame, cómo lo hubiera hecho Jesús, cómo lo hubiera dicho Jesús, y así yo quizás, mi Dios, pueda acometer menos errores, porque creo en ti, a ti dirijo mis anhelos, en tus benditas manos, y en tu santa voluntad, pongo mis deseos, bendícelos Dios, líbrame Señor, de mis enemigos, líbrame de los hombres malvados, líbrame, de aquellos, que vienen disfrazados, de ovejas, pero son lobos, y víboras, Dios, que no temen de ti, y poco les importa, mentir, y robar, y matarte, y traicionarte, Señor, líbranos, de la perversidad, de los hombres malvados, porque en ti, busco refugio, confío, en que tú me cuidarás, siempre, oh, amado Padre, ayúdame a ser tu voluntad, dame fuerza, dame valor, dame humildad, porque te reconozco, y tú eres mi Dios, y mi Señor, y porque un día espero, Señor, poder en tu presencia, gozarme de esa vida nueva, y eterna, donde vives tú, porque hoy, te ruego, ayúdame a creerlo, cada día más, y entonces, mi vida, yo pueda transformar, Padre, colocándote a ti, de primero, Señor, ven, ayúdame a ver, donde no puedo ver, por mí mismo, y ayúdame a escuchar, Señor, donde no soy capaz, de hacerlo yo, enséñame, Jesús, te ruego una vez más, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, te alabo, te bendigo, gloria a ti, aleluya, oh Dios eterno, que vives y reinas, y que me das vida, y que a pesar de que esta carne morirá, me has devuelto la esperanza, con una vida nueva, ayúdame, Señor, a resucitar en Cristo, y con Cristo, por Cristo, y en su gran misericordia, que tu buen espíritu, me lleve por un camino recto, Señor, que mi pie, no tropiece en piedra, porque los ángeles, estarán allí, para alertarme, porque creo, porque confío, y porque espero, cuento, Señor, con tu auxilio, y te doy gracias, por tu nombre, Señor, hazme vivir, y hazme vivir, con alegría, y con esperanza, de saber, que a pesar de los momentos, más difíciles, no me vas a dejar, y que el último día, Señor, voy a verte, voy a abrazarme a ti, voy a darte gracias, porque me diste, Señor, de tu gracia, para creer, y perseverar, a pesar de la acechanza, porque sé que eres justo, amado Dios, hoy te ruego, sácame de la angustia, dale paz a mis días, dale tregua, a mi corazón, Señor, en mis necesidades, ven a auxiliarme, no te pido riquezas, pero ayúdame, a saldar mis deudas, y tener con que vivir dignamente, y pueda siempre ayudar, al más necesitado, porque eres fiel, destruye a mis enemigos, Señor, destruye a todos, mis enemigos, y a todos los hombres malvados, que están dispersos, por el mundo, para causar la perdición, de las almas, pues yo soy tu siervo, y quiero servirte, hoy, y cada uno de mis días, quiero servirte, con amor, quiero servirte, con humildad, y proclamar siempre, tu grandeza, y que toda la gloria, es sólo para ti, Señor Dios nuestro, Padre, gracias, porque me escuchas, y ponga en mí, un inmenso deseo, de poder reunirme, contigo a diario, y constantemente, y dame tu bendición, Señor, Dios Padre, Hijo, y Espíritu Santo, Amén.